Gaming Room, videojuegos en tu día a día en EuskDigital. Muy buenas gamers, bienvenidos a este podcast gaming presentado por ya no solo dos chavales con ganas de jugar, Íñigo, más contento esta vez. Yo estoy, vamos, que lo flipas porque hoy tengo ayuda. Ayudante, por favor, quítame el Skype que aquí está el señor del Skype respirando muchísimo. Luego le presentamos. Pues sí, tengo ayudante, hoy hay cositas. A ver, ¿me dejas contarlo a mí todo? Cuéntalo. Pues si no se aturó mucho el micro, te cuento todo. Resulta que tenemos alumno en prácticas, ¿vale? Que se llama Íñigo también. ¿Tan serios en Gaming Room ya? Esto es una ventaja porque simplemente decís Íñigo y nosotros hacemos nuestra magia. Y la cosa es, en nuestro estudio de caja de zapatos no entramos. Entonces hemos dicho, vámonos a un sitio. ¿Y a dónde nos hemos venido? Pues a Bilbo Rock, que para algunos de los presentes parece ser que es la casa tercera o cuarta. Y bueno, pues hemos aprovechado un recurso muy guapo que tiene el Ayuntamiento de Bilbao, porque la verdad es que es muy guapo, para estar así como con un poco más de espacio. Entonces la gente que nos ve en Twitch, ¡hola! Pues nos verá así como más extendidos. Pero ahí Tor Marañón sigue desde su casa. Tor Marañón sigue desde su casa, más que nada porque está a 500 kilómetros de aquí. Exacto. Y desde mi casa se está muy bien, la verdad. No te lo mentí. Se me hace raro, Íñigo, tenerte tan extremadamente lejos. Estamos a tomar por culo los unos de los otros. Estamos muy, muy lejos. O sea, normalmente hay distancias así como tal, pero ahora estamos... Hemos presentado ya 4 de 5, incluyendo a Íñigo, Íñigo 2 y a Aitor. Y tenemos también a Iván con nosotros, a Rachel León, Iván. A Pagaiska. ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Ya teníamos ganas ya de hacer esta prueba. Puede salir bien, puede salir mal, pero desde luego es una experiencia que nos llevamos. Y sí, Íñigo, sí. Esto es Nostalgic Music de fondo a unos niveles muy altos. ¿Por qué Nostalgic Music? ¿Por qué? Porque aquí ha habido eventos muy guapos y te lo puede confirmar el señor Iván Dovario. Pagaiska. Aquí se hacen cosas muy guapas. Aquí, en esta misma sala, en esta misma sala se ha hecho una entrevista para Gaming Room de la primera temporada. En esta misma sala. Con el móvil puesto boca abajo en la mesa que se oía una puta mierda. Esa misma, de los errores se aprende. Vale, vale. Tomo nota, tomo nota de la cuestión. Mientras nuestro querido técnico de sonido nos pone un poquito más de música de fondo, te voy a decir otra cosa, que es que, en general, aquí en Bilbo Rock se hacen cosas muy tochas. Se hacen. Yo hace años estuve aquí haciendo, en un evento que se llama Tracking Bilbao, una edición de Sariansear, que estuvimos bastante bien en esta misma sala, de otra forma configurada, pero estaba so nice. O sea que para ti esto también es Nostalgic Music de fondo. No, a ver, no excesivamente, pero la verdad es que es un sitio que, quiero decir, hay que reivindicar. La gente, yo creo que conoce menos de lo que tiene en su ciudad. Y en su momento yo hablé en Sariansear de Tabacalera y tal, que Tabacalera está muy guapo, muy guapo, pero esto no se le queda corto, ¿eh? Cuando no había COVID hay aquí salas de ensayo, que la peña puede venir a tocar un instrumento mejor o peor, pero sobre todo a ensayar, que eso está muy bien. Y se manejan cosas chulas y la sala esta la puede pedir cualquiera, porque es un recurso público y es gratis. O sea que ahora que nos has contado ya el tema de cómo está estructurado esto, el tema de que estamos a tomar por culo los unos de los otros, patreon.com.br buscadigital. Efectivamente, si queréis escuchar este programa con un poquito de antelación o cualquier otro de la casa y contenido exclusivo que hacemos, como está haciendo Aitor aquí en el Skype, patreon.com.br buscadigital desde 2, 2... Voy a empezar a mirar a la cámara más, desde 2 euros al mes. Parece que estamos en la tele ahora, que es como, ¿cuál es mi cámara? No, ahora que la tengo más lejos... Pinchamela, pinchamela, la 1, la 3, la 2. Somos el chiringuito. No, cae la 5, sube la 4, entra la 3. Somos el chiringuito, tenemos becarios y cámaras varias. Becarios no, ¿eh? Becarios no. Hay gente que grita. Hay gente que grita también. Vamos, Gaisca. Eso. No, pero ahora que la tengo lejos, como que me da menos vergüenza utilizarla. O sea, en el estudio es como... Y esa cámara y aquí está como... ¡Eh, eh, eh! Venga. Bueno, patreon.com.br buscadigital, si queréis ver estas movidas que hacemos, pues... Gaisca en movidas, como dirías en Saransar. Gaisca en movidas, pues es un sitio muy bueno y así pues ayudáis a que esto se haga. Y a que podemos venir y desplegar en 5 horas en Bilbo Rock, grabar con todas las distancias de seguridad. Porque si no, es que no haríamos esto. Así que, lo dicho, patreon.com.br buscadigital. Estoy viendo que mi querido técnico de sonido ayudante no está quitando la sintonía para meter la siguiente. Así que me está preocupando. Ahora está. Ahora está todo esto preparado. Canela fina. Hoy estoy hablando muchísimo. Soy un chapas hoy. Y Diego, Roma no se hizo en un día, ¿vale? Deja al chaval que trabaje tranquilo. Bueno, si tú miras eso a la cámara en algún momento, igual podríamos decirte algo. Deja que el chaval trabaje tranquilo. Es que es Medusa. Si mira la cámara, nos deja de piedra a todos. Anda, ¿qué? Así que con esto... Eres un Hitler. Con esto ya, madre mía, pasamos a la sección de noticias. Aitor va a empezar por contarnos si es que tiene el guión abierto porque no hemos hablado de eso antes. Que Bethesda ya es parte de Xbox. Porque yo, a diferencia de ti, soy un profesional que sabe cómo se maneja una radio y no usa esto como su patio de recreo de diversión por tener 15 años. Perdona, usas esto de tu patio de recreo y ni siquiera es tu patio de recreo. Y tiene 16. Y tiene... Bueno, uso esto como mi patio de recreo porque literalmente estoy rodeado de niños. ¡Oh, oh, 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 oh! Madre mía. Madre mía. Es alas. El aitor marañón más polémico del mundo. Le estamos interrumpiendo y está espesísimo. La primera noticia que tenemos al día de hoy... Y es que además, como está en Skype, es que tenemos retardo, así que... Iñigo, ¿vas a dejar de hablar en algún momento o vas a...? O sea, sé que tu ego ha aumentado ahora que tienes un chaval en prácticas, pero por favor, déjalo de más trabajar. Gracias. Gracias. Esto parece como en los Pokémon. Iñigo's ego has grown. Vale, vale, tira, tira. Empezamos de nuevo y sin interrupciones. Bethesda ya es parte de Xbox. Xbox ha comprado Zenimax y por ente, Bethesda. Y todo esto se compone ahora de 23 equipos que valen 7.500 millones de euros. Y es que ahora Xbox tiene el Doom, el Fallout, el Wall Street, el Dishonored y muchos más juegos que todos hemos jugado gracias a la compañía Bethesda. Y es que esta misma semana además han anunciado que el jueves 11 de marzo, que ya se ha pasado, porque este señor no actualiza las noticias, cojonudo, han anunciado que van a poner más juegos para el Xbox Game Pass de Bethesda, ya que ahora que están uniditos, pues son amiguísimos. Y ya está. Pues muy bien. Madre mía, Aitor, te acabas de mezclar cuatro puntos juntos. Sí, ha habido una mesa redonda el jueves, día 11 de marzo, que para nosotros es ayer, pero... Sí, sí que lo actualizo, sí, sí que lo actualizo. Porque teniendo en cuenta que esto no está actualizado, o sea, ¿dónde está lo que ha pasado en la mesa redonda? En la mesa redonda no está en ninguna parte porque es una hora 14 y no me daba tiempo a vérmela ayer. ¿Y no existe una cosa llamada internet que resume cosas? Lo he buscado, lo has encontrado tú. ¿Es mi programa? No, pero pretendes que lo sea. Ha habido una mesa redonda el jueves, día 11, que para nosotros es ayer, pero para los oyentes... Tampoco es ayer porque esto se emite otro día, así que... He dicho para nosotros, he dicho para nosotros. Pero, a ver, ¿por qué estás rompiendo la cuarta pared ahora y metiendo errores de raco ahora sí? No, coño, es lunes. Porque me gusta romper la cuarta pared. Vale, pues esta mesa redonda, o no, si lo estás escuchando el mes que viene. Bueno, pues pones... La mesa redonda ha sido el día 11 de marzo. Pasado 11 de marzo, ya está. Pasado 11 de marzo. Ha durado aproximadamente una hora, una hora y cuarto. Y ahí pues se nos han presentado diversas cosas. Aún así, sí que dijeron que no iban a hacer ningún tipo de avance. Y no han hecho ningún tipo de avance. Pero sí que han hecho un poco videorecopilación, que también ha habido, de la historia de Bethesda desde 1986, 35 años. Y sí, la semana siguiente, a ese 11 de marzo, ha habido esa noticia. Que varios juegos de Bethesda se han unido al Xbox Game Pass. Entonces, así sí que está un poco resumida la noticia. Sí, resumida y mal escrita. Y la otra cosa también es algo que me ha hecho mucha gracia. Aitor, llevas quejándote muchísimo tiempo de exclusivos de PlayStation. ¿Qué han anunciado? Que va a haber cosas llamadas exclusivos de Xbox y PC. Vale, pero no es lo mismo. ¿Por qué no? Explícamelo. Porque son dos consolas. Mira. Espérate. Sé que tú, chaval de 16 años, no comprendes esto. Pero te lo voy a enseñar a cámara, ¿vale? Para que lo veas. Pues no estoy viendo, Aitor. No estoy viéndote. Dos. Vale, pues escúchame. Dos. Es más grande que una. ¿Vale? 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 O sea, dos cosas. Dos manzanas. ¿Eh? Dos manzanas, Gaiska. Son más grandes que una manzana. Pasé de LH hace tiempo. Vale, entonces. Si hay dos consolas, no se pueden llamar exclusivos. ¿Vale? Es de primero de manual. Eso no lo he dicho yo. Lo han dicho ellos. Ya, pues. Pero eso no está mal. Porque son dos opciones. Y además, un PC es asequible para todos. Un Xbox, no. ¿Vale? Gracias, Gaiska. Gracias por comprender que tú. Que hay más cosas, aparte de lo que digo en este programa. Y que hay que abrir horizontes. Iván y yo estamos bastante en desacuerdo. Porque has dicho, un PC es asequible para todos. Un PC para jugar al Doom del... No sé, ¿de cuándo es el Doom? ¿Cuándo es el Doom? ¿El último? No, el original. Escúchame. Escúchame. En mi clase todos los días, en clase, juegan al Doom. Y tienen PCs que no aguantan ni en Minecraft. Vale. ¿Y el Cyberpunk con bugs? No me compares a ese juego. Es como decir... Has ido a poner el peor ejemplo. Sí, he ido a poner el peor ejemplo. Es esa idea. Es que no le puedes comparar un juego que está mal hecho. Para compararme que se puede jugar en PC a cosas. Es que... Bueno, sí que es verdad que también tienes que admitir que ahora mismo el mercado de los PCs, sobre todo en las gráficas... Es como decir, todo el mundo puede ser futbolista. Sí, pero no todo el mundo puede ser Messi. Pues no te jode. No todo el mundo puede ser el peor juego. Pero ahora mismo el mercado de las gráficas de por sí. No solo el de las gráficas buenas, sino el mercado de las gráficas también está bastante uf. Y eso tienes que admitirlo. Es que cualquier ordenador tira el Doom Eternal. Cualquier ordenador. Vale. A lo mejor el resto de juegos no. Yo lo dejo ahí. La cosa está en que la consola, claro, lo que tiene es que... ¿Has visto los juegos que son? La verdad es que todos no. Tengo esos cuatro ejemplos y hay alguna más que... El Doom lo tira a cualquier ordenador. El Fallout lo tira a cualquier ordenador. El Wall Street lo tira a cualquier ordenador. Y el Dishonored mucho más. El Dishonored sí. Todos los juegos buenos de Bethesda son tirados y son posibles tirarlos a través de cualquier ordenador. Y no me hace falta comprarme una Play ni estar todo el día con la puñetera consola encima. Porque puedo llevarme el portátil donde quiera. Y así de claro. No se puede pretender que una persona juegue a videojuegos y tiene que llegar consigo 8 kilos por encima para tener luego que conectarlos a una tele. Sí se puede. Y aún así tiene que pagar el online y todo. Así de claro. No sabes cuánto pesa mi portátil. Pero es que es así de fácil. No puedes decir que esto es una exclusividad porque esto no es... O sea, si es exclusividad por el hecho de que no está para todas las consolas, vale. Por definición de la RAE, vale. Pero no es lo mismo. Y punto. O sea, ya está. La palabra exclusivo no la he usado yo. Vale. Pero si me has dicho que tú estáis de acuerdo con lo de la exclusividad. No, estábamos de acuerdo. No, estábamos de acuerdo con lo de la comparación que has puesto entre PC y Xbox. Bueno, Xbox o Play en este caso. Que tampoco está muy allá. Porque sí que es verdad que la Xbox y la Play pueden pesar más. Pueden tener más problemas a la hora de poder jugar con ellas. Pero a fin de cuentas, cuando haces un juego... Escúchame, llévate tú una Play. O llévate tú una Xbox a cualquier lado. No puedes. O sea, es jodidish. No puedes, me refiero de que es un bulto extra que no te aporta nada. Claro. Llévate un ordenador. Puedes trabajar, jugar y de todo. Eso sí que es verdad. En eso sí que estoy de acuerdo contigo. Porque es uno de los beneficios. Y encima, ahora puedo jugar a los juegos de Bethesda en el ordenador. Y fácil, es fácil. Y encima el Game Pass es mucho más barato que la mierda de la Play. Que no sirve. O sea, que te da exclusivos que son basura. Bueno, no, basura no. Te da exclusivos que luego retira en el mercado. Que luego los vende más baratos. Y hace una mierda de negocio. Y luego, además, el Game Pass de la Play es realmente asqueroso. Y ya está. Respecto a los precios. El Game Pass vale 3 euros al mes. No, no, no. Digo, respecto a los precios de PC con Xbox y Playstation de comparación. Puedes comprarte lo mismo, un PC, un portátil. Un portátil suficientemente decente para jugar a todos los juegos que hemos mencionado. Y tener además un portátil para estar en clase. Poder hacer de todo. Eso te vale el mismo precio que una Play o una Xbox. Punto. Ok, estoy de acuerdo. Así de fácil. Y tienes el doble de prestaciones. Pues es así. Una Play, una Play te cuesta, ¿cuánto te puede costar? Creo que 500 pavos, 500, 600. 1.000 incluso. Una Play. Hombre. Tú mira, Wallapop. Una Play, 1.000 pavos. Bueno. A ver, sí, claro. La gente también las está vendiendo por 4.000 de segunda mano, ¿sabes? Claro, por eso te digo. Escúchame, 500, vamos a decir que en PC Componentes la Play 4 está por unos 400 pavos. Voy bien. Por 400 pavos tienes un portátil suficientemente decente como va a tirarte todo. Y así está, así de claro. Vale, y ahora yendo más a lo genérico, Aitor, ¿qué te ha parecido que Xbox haya comprado Bethesda por 7.500 millones de euros? A mí me parece una mierda. ¿Por? Porque el problema de que grandes compañías como Xbox absorban Bethesda es que probablemente acabe lo ocurriendo de siempre. Y es que cuando una compañía, cuando una gran compañía absorbe otra, lo más probable es que no destruyan, pero sí que es verdad que todo el prestigio que tenía esa compañía o todo lo que, o sea, va a ir, por supuesto, por el yugo de la compañía mayor. Es decir, si Bethesda quiere presentar algo ahora, se lo tiene que enseñar antes a Xbox probablemente. O si Bethesda quiere hacer algo, tiene que pasar por el aprobamiento de Xbox. Entonces, eso es lo que para mí me jode de que grandes compañías absorben pequeñas compañías de videojuegos. Que el problema es que ahora todo pasa por en manos de Xbox. Y si Xbox, por algún casual, por lo que sea, va mal en ventas o Microsoft tiene algún problema que lo obliga a recalcular las cosas, puede afectar a Bethesda. Y no descartes que yo que sé, de aquí a... Imagínate, supuesto casual, ¿vale? Xbox en Microsoft va mal. Porque a Bill Gates le han quitado 40.000 millones, o sea, le han quitado mogollín de dinero. Y está, no está mancarrota, pero está muy mal, ¿vale? Ellos, o sea, de repente podrían decir, vale, necesitamos sacar dinero de cualquier lado. Vamos a vender Bethesda, vamos a vender Bethesda. ¿Qué ocurriría? Pues tendríamos Doom para móvil Battle Royale. Tendríamos Fallout, Costume Design, no sé qué, tendríamos no sé qué. Me vas a hacer tener pesadillas. La franquicia que tanto queremos, como son las del Fallout, las del Doom, se acabaría vendiendo en pos de que la compañía más grande, como en este caso Microsoft, no se rompa. Por eso a mí no me gusta esto. Pues es una muy buena reflexión. Iván, ¿tú qué opinas al respecto? Yo la verdad que opino que Aitor, siempre los confundo, está bastante lo cierto, es que al final es un caso bastante tétrico que nos podría llegar a eso, a que un día por ejemplo... Doom Battle Royale para móvil, no por favor. No, a ver, pero es lo que te plantea un poco Aitor, que lo mismo que puede estar Brigades en mal estado, como que cogen y le hacen a Xbox un ransomware o alguna historia de estas como edición a CD Projekt y que para salvarse... Tienen de Bethesda. Sí, tienen de Bethesda o de malas decisiones, pues como vender subcompañías que han contratado como Bethesda y algunas otras que mencionamos en el pasado. Por mi parte es eso, vamos, no tengo nada más que aportar porque opino básicamente lo mismo que Aitor en ese contexto. O sea, tened en cuenta, por ejemplo, ahora que si Xbox se alerta de Bethesda, Bethesda ahora mismo está funcionando gracias a Xbox. Probablemente, o sea, probablemente como compañía sola funcione mejor, pero no sé hasta qué punto estaba como está Bethesda. Pero tened en cuenta eso, y si además tened en cuenta eso, en el momento en el Xbox tenga que soltar el equipaje, Bethesda no tendrá el mismo valor que entonces porque se habrá tergiversado tanto gracias a Xbox probablemente que nadie... que uno, Bethesda por si sola no sea solvente y dos, ninguna otra compañía grande lo quiera absorber. Para mí, esto básicamente es como cuando te fit, cuando, y ya siento hacer una comparación de fútbol, pero bueno, cuando el Madrid o el Barça ficha a un defensor joven, o sea, a un jugador joven, ¿vale? Promete mucho, sí, es bueno, sí, pero probablemente no tenga hueco en el equipo, a mitad de temporada se lesione y se rompa la tibia durante, para estar de baja, año y medio, luego ¿cómo lo vendes? Es que luego no puedes venderlo porque nadie te lo quiere. O sea, es jugárselo todo a una carta. No es jugárselo todo a una carta, es jugártelo a que tú ahora mismo dependes, o sea, Bethesda ahora mismo depende de Microsoft, si Microsoft quiere, Bethesda se va a la mierda, así de fácil, y Bethesda no puede hacer nada por ello, porque ha sido comprada por ellos, ¿sabes lo que tengo que decir? Sí. O sea, Bethesda dependía de Zenit Max, Zenit Max ahora depende de Microsoft, si Microsoft se quiere deshacer Zenit Max, Bethesda se puede ir a la mierda, y Zenit Max ahora que ha sido comprada, no sé cómo estará, pero si quiere librarse de Microsoft, necesita ser lo suficientemente solvente económicamente como para poder salir de esto, y tal vez no pueda salir. Ya, además, además también habría que ver en qué contexto han aceptado, o sea, en cómo se han tenido que ver para aceptar la propuesta de Microsoft, la situación que están ellos ahora mismo, quiero decir, me imagino que tendrán proyectos en desarrollo de juegos que seguramente no conozcamos, o no sé, no sé si algún lanzamiento... A lo mejor algún nuevo juego dentro de las franquicias ya conocidas. Igual han tirado más por eso, por la viabilidad hacia el futuro, de poder, vamos a decir, no hacerse ricos, pero sí un poco subsistir en estos tiempos, yo creo, igual es por eso, pero también por lo que han aceptado, y no solo por lo económico, es que al final, es que es lo que dice... De los recursos también que les puede dar Xbox a lo mejor. Sí, los recursos, pero es que si se quiere encargar a BTS o a la otra compañía, no van a dudarlo, quiero decir, no va a ser ni la primera ni la última vez que podría ocurrir eso. Aitor, ¿estamos de acuerdo? Sí, 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 totalmente. Pues hasta aquí ha llegado este resumen de la primera noticia, así que vamos directamente con la siguiente. La siguiente noticia que tenemos por aquí es algo que personalmente me ha chocado mucho, porque es algo que tanto yo como muchos otros jugadores de GTA llevamos pidiendo mucho tiempo. Hay un jugador de GTA, llamado Toast, en lugar de una OT y un cero, que ha descubierto cómo reducir los tiempos de carga del GTA Online. Algo tan odiado. ¿Por qué? Vamos a ir, vamos a recapitular un poco en la historia. GTA V, que es el juego del cual se puede acceder al GTA Online, ha venido más de 140 millones de copias. Y uno de los aspectos más odiados del modo online son los tiempos de carga, que pueden llegar a superar los 6 minutos. 6 minutos para entrar al juego. Entonces, este jugador ha descubierto que modificando el código del juego, el código base del juego, se puede reducir ese tiempo en un 70%. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre en esos 6 minutos de espera? La cosa está en que el juego, al buscar una nueva sesión de juego, realiza una comprobación de todos los objetos disponibles para comprar. Son 63.000 objetos para comprar. Pero además, hace una segunda comprobación. Y en total, los cálculos llegan a los 2.000 millones. Tiene que hacer 2.000 millones de cálculos antes de meterte en esa partida. Entonces, este jugador ha dicho, no me parece lógico porque además ha mostrado stats de su PC cuando estaba entrando al juego. Y ve como una CPU que es más que suficiente para tirar el juego. Y estaba tirando al 75% de la CPU y dice, esto no es posible. Esto no es posible. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha publicado los archivos, ha explicado cómo hacerlo. Y ha conseguido reducir el jugador esos 6 minutos a apenas 1 y 50 segundos. Lo cual es más que suficiente, que es lo que lleva pidiendo mucha gente. Y este jugador ha pedido a Rockstar que implemente el sistema en consolas. Porque es imposible en consolas cambiar el código del juego, como es lógico. Pero de momento Rockstar no se ha pronunciado. Aitor, ¿qué opinas tú de estos tiempos de carga y de la solución que ha propuesto este jugador? A ver, los tiempos de carga del GTA Online son infernales. Son horribles. Pero infernales son horribles. O sea, 6 minutos para cargarme una partida y que... Es que en sí, son 6 minutos, pero ni siquiera son 6 minutos reales. Porque son más. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque sí que es verdad que aproximadamente sobre los 6 minutos entras a la ciudad, ¿vale? Pero hasta que te cargue gráficos, te carga animaciones, etcétera, tienes que estar un minutito, dos minutitos en plan... Desde que te aparece en la nube hasta que te sale tu personaje abajo, sí. Tienes otros dos minutos por lo menos. O sea, esta es la pantalla de carga y luego es cuando entras a la ciudad hasta que cargue en plan el edificio de enfrente. Que cargue los usuarios que están cerca tuyo, etcétera. Miren otro disco, o sea, unos 8 minutos. Me parece que es... No sé, o sea, tendría que mirar el código porque me parece una reducción de la hostia. Y no sé hasta qué punto afectará el juego. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. O sea, a nivel de código, creo que entiendo lo que ha hecho. Porque por lógica lo puedo sacar de cabeza. No, o sea, no lo he visto, pero por lógica entiendo que ha podido sacar. Estoy suponiendo que habrá anulado las comprobaciones. No, habrá anulado las recomprobaciones. También. Porque 63.000 es... O sea, habrá anulado la recomprobación de que no ha fallado en ningún momento. Pero habría que ver porque... Es que no sé hasta qué punto ha forzado el juego como para que no le dé errores. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. O sea, ha quitado tanto código que al final puede que él no haya tenido el problema, pero que si tú lo haces en tu GTA Online, apliques combo, digamos entre comillas, un combo como para que te afecte este cambio. Es lo que te quiero decir, porque si no, no entiendo por qué Rockstar implementa 2 millones de cálculos para 6 minutos de carga. Es lo que te quiero decir. Claro, a fin de cuentas es un proceso que muchos creen innecesario. A lo mejor Rockstar tendrá su explicación, no digo yo que no. Pero es algo que la gente lleva quejándose muchísimo tiempo, porque antes por cada consola había 3 GTAs y ahora hay 3 GTAs para un... O sea, al revés. Por cada consola había 3 GTAs y ahora... Nada, pero eso no tiene nada que ver. En 3 consolas está el mismo. Entonces, o sea, el GTA Online lleva ya activo mucho tiempo. Entonces, hay mucha gente ya que se ha quejado de los tiempos de carga y aún así Rockstar no ha hecho nada. Supongo que porque pensará que esas recomprobaciones serán necesarias. Entonces, sí que es verdad lo que dices tú, que no sé hasta qué punto, por mucho que él lo haya hecho, a nosotros también nos pueda funcionar. Pero sí que es verdad que si esta manera es completamente segura, no entiendo por qué Rockstar no lo ha implementado ya. No sé qué opinas tú, Iván. La verdad que los tiempos de carga es algo que se comenta mucho en los juegos, tanto en Play como en PC o en cualquier plataforma. Y al final, es lo que dice Aitor, hasta qué punto en cualquier portátil, ordenador que tenga capacidades técnicas por debajo de lo que tiene este tío, va a funcionar de la manera más correcta. Aquí no te dice que después de aparentar online, por esto que acaba de hacer el chico con muy buena fe, ojo, que no lo critico ni mucho menos, juegues una hora o menos y se te cierra la partida. Y no se te guarde porque ha sido el típico error que cierra el juego directamente y no te da tiempo a guardar ni en la nube ni nada. Entonces es un tema bastante complejo. También hay que decir que seguramente, por lo que habéis comentado, al ser un PC con una específica, vamos a decir, por lo que me ha dado a entender, es que debe ser de gama alta. Tendrá una CPU, vamos a decir, no te digo 6.12, igual un 8.16. Y yo creo que si pone esa CPU a 35%, siendo un 8.16, que es lo que estoy estimando. Miedo me dará la mía que es 6.12 o miedo me da la gente que viene de detrás. No, pero si ha hecho eso, o sea, normalmente cuando tú entras al GTA V, tu CPU se carga un huevo, pero se carga un huevo y luego se relaja. Más que nada porque tiene que cargar, carga mucho, o sea, cuando le metes al GTA V lo que más te carga es el chat de voz online, ¿sabes? Sí, porque al final... Bueno, sí, acaba Aitor, perdón. Sí, claro, quiero decir, al final al cabo, tú oyes al usuario, o sea, tú cuando te conectas, ya oyes al usuario que está al lado tuyo, ¿sabes? Claro. Es que al final... O sea, tú ya... Lo escuchas ya antes de... Es que al final el GTA es uno de los juegos que más se utiliza a la hora de probar cualquier tipo de ordenador gaming de calidad. En plan de baja, media o alta siempre se utiliza el GTA para comprobar y siempre se ha dicho, y se sigue diciendo, que el GTA V es un juego CPU demandante. Entonces, al final el 75% está justificado y algo que quería comentar es, sí, se ha reducido el tiempo de carga, pero no para todos los discos por igual. Claro, quiero decir, no es lo mismo que un ordenador con un disco mecánico o un HDD, valga la redundancia, te cargue el GTA y te va a tardar más que un SSD. Pero eso ya es por velocidades, no tiene que ver con el procesador. Sí, pero es por velocidades, pero también tiene que ver, yo creo. Entonces, no sé cómo le habrá ajustado el código. Yo creo que no... Creo que no es por... O sea, por lo que ha hecho, por lo que estoy leyendo, creo que no va por procesador. Va por... O sea, va por todo por velocidad. Porque básicamente lo que ha hecho ha sido borrar los recálculos. El problema es lo que dices tú. Este señor tiene la cachotorre que flipas. Claro. Entonces, no le hace falta recalcular. Porque sabe que si falla algo, su ordenador no va a arder, ¿sabes? Claro, claro. Claro. Es que... Si tú te conectas en un ordenador peor que ese, ojo. Es que a mí, yo creo que este tío, antes igual haberlo hecho tan público como ya se ha hecho, yo lo cubrí y se he probado, es haberlo intentado en hacerlo en el típico ordenador de amigo, a ver qué pasa sin llegar a que ocurra ningún perjuicio. Pero vamos, que... Yo supongo que le ha hecho las pruebas, pero hasta qué punto. También te digo que... Sí, diga, es que le habla, es que... En la imagen que nos muestra él de su ordenador, lo que nos enseña es que hay una subida bastante relevante, de un 20-25%, estoy calculando, del rendimiento del procesador. La RAM sube, pero nada muy relevante. Y el disco sí que es verdad que pega unos picos alternos muy, muy altos. Unos picos del 100%, pero constantemente cada segundo subiendo y bajando. Luego pega un pico de... ni siquiera un pico. O sea, sube la gráfica un 5-10%, no llega. Y nada más relevante. Pero sí que es verdad que tanto el disco como la CPU son, en ese orden, los dos picos más altos que pegan y los cambios más relevantes y más altos. También os digo que Rockstar no va a decir nada, ¿eh? No, no van a decir nada. ¿Por qué crees que no? Más que nada porque las grandes compañías nunca se han pronunciado hacia... Bueno, en sí no es un error, es un chin más. Pero cuando un usuario externo a la compañía hace algo mejor por puro ego y porque si admites un fallo, al fin y al cabo va a ser... O sea, no te va a venir bien, ¿sabes lo que te quiero decir? No, a nivel de acciones en bolsa. No va a aceptarlo. Por ejemplo, el otro día vi como un usuario de Reddit creó el remake de Pokémon Diamante y Perla, pero bien, porque con gráficos ultra K y realistas, ¿sabes lo que quiero decir? No el Chibi ese que... No, no, el Chibi no. El Animal Crossing. No, 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 el Nendoroid. No, los cabezones esos. El Nendoroid. Eso, el Nendoroid. Es decir, y Nintendo a ese señor le va a decir, verga, y ese señor ha hecho mejor que ellos, ¿sabes? Pero claro, Nintendo va a decir, no, no, un chaval de 16 años, un chaval de 25 años en su casa con su ordenador ha hecho mejor que yo una compañía de 25 millones de dólares, ¿sabes? Pues esto va a pasar lo mismo. Pues yo lo que haría sería contratarlo y ya está. Sí, pero muchas veces el... O sea, probablemente a este señor le contraten de fondo, o sea, por la puerta de atrás. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 sí. Pero no va a decir... En plan, nos interesa lo que haces, pero no lo vamos a demostrar de cara al público. No lo vamos a anunciar. Claro, es decir, no va a decir en plan en tu cara, oye, señor de 20 y pico años, o cuando tenga este el tos de este, eh... Has demostrado que eres más listo que una compañía de 35 millones de euros que la cual patrocina 35 empresas que ponen su dinero. No sé, ¿podrías venirte? Porfa. Porfa, el porfa incluido, ¿eh? Ya si me permitís, acabo de buscar concretamente la CPU de este chico, que me la mencionó ayer Gaesca y me quedó un poco trastocado porque no me sonaba ni el nombre. Obviamente es de AMD, qué bien. Por eso se revienta. Claro, hay que hacerla... Recalcarlo. Bueno, no estaba yo muy... No estaba muy lejos yo del resultado, al deciros que era un 8-16, pero no, es un 8-8, que bueno, yo creo que para lo que hará, me imagino que será pues jugar muchos videojuegos y luego subida profesional, que no sabemos lo que es porque la noticia no viene. Eh, sí, al final pues es una CPU potente y como dice Aitor, entonces es una CPU potente, pero tú lo llevas esto a un... Yo qué sé, voy a tener un triple, un 2-2, dos núcleos, dos hilos o un 4-4. Para la gente que no sea experta en el tema, como por ejemplo yo, ¿qué son los núcleos y los hilos? Joder, Gaesca, me va a ser complicado este programa. Es una explicación compleja, o sea... Sí. O sea, tira de basic, tira de basic. Tira de basic. No, al final en un procesador tienes, a ver si lo explico yo bien, en un procesador digamos que tienes como, imagínate que son 8 núcleos, son como 8 subprocesadores que funcionan a la vez, y luego el tema de los hilos es que cada uno de esos puede tener varios, digamos que varias funciones de procesamiento, varias formas de procesar que hace que duplique el rendimiento, entre comillas. Entonces si tú dices un 8 núcleos, 16 hilos, son 8 subprocesadores con 2 cada uno. Al final la clave es la comparación, ¿no? O sea, si tú tienes un procesador de 8 núcleos, 16 hilos, va a ser más potente que uno de 4 núcleos y 8 hilos. ¿Y si dices 8 hilos son 8 hilos totales, es decir, 2 por cada? No sé si el reparto es 2 por cada, no me atrevería a decirlo así. Es que depende de qué procesadores, hay algunos que es en plan 6-12 o 8-16, y luego tienes los típicos 4-4, 8-8, 6-6, entonces depende de la gama del procesador, mismamente. Para la gente en casa como yo, que no se había empanado cuando estaba Iván diciendo un 2-2, aquí está la explicación. Sí, sí, la mejor explicación que ha podido dar, Íñigo. Bueno. También te digo que estoy mirando el código de este señor. Sí. Bueno. ¡Madre mía! ¡Está en GitHub! Sí. ¡Olé! Estoy leyendo el código de este señor y esto en el ordenador, de tu tía Paki, no va a funcionar, ¿eh? ¿Por qué no? Porque este señor lo que tira mucho es de la... tira mucho de la CPU, ¿vale? Entonces lo que hace es que reparte mucho la CPU, reparte mucho las cosas que está usando, o sea, reparte mucho todo lo que viene a ser el proyecto, o sea, los cálculos que hace el GTA Online los está repartiendo por la CPU, ¿vale? ¿Cómo explico esto para gente? O sea, lo repartes en núcleos y hilos para que se haga más procesos a la vez y por lo tanto sea más rápido. ¡Claro! Entonces, lo que ha hecho, entonces, lo que pasa es que, lo que pasa es que, claro, es un ordenador que tenga una CPU lo suficientemente buena como para la distribución esté bien, sí lo puedes hacer, pero en el ordenador de tu tía Paki, digamos que la repartición probablemente vaya mal, porque una repartición en ordenadores de gama media-baja, lo que hace es que no funciona del todo, es decir, es como una cadena de montaje, pero una cadena de montaje que el primer chaval tiene 22 años, acaba de salir de prácticas, y el quinto es Paco el jubilado, que está aquí porque lleva 65 años trabajando. Entonces, cuando le llega al final, Paco le da un infarto, no puede más. Pero, Aitor, también es cierto que en el ordenador de tu tía Paki, igual el GTA V, por definición, no tira. Entonces, a partir de ahí... Igual un juego Flash Player tampoco, ¿sabes? Esto suele ser súper típico de que para cosas que, en teoría, con un procesador muy potente podrían ser muy rápidas, como renderizar vídeo, por ejemplo, al final son procesos que solo ocupan un núcleo. Entonces, a base de repartirlo por varios núcleos, ya se ha adelantado. Claro, aligeras la carga de trabajo, como quien dice. O hacer una copia de un archivo, eso también es... También te digo que la prensa que ha vendido esto me hace mucha gracia porque hasta el pavo dice que no lo ha probado. ¡Qué grande! ¡Qué bueno! Hasta el pavo dice, no, el pavo dice, a ver, lo he probado en mi casa, ¿sabes? No está verificado que funcione, que lo uses bajo tu propio riesgo. Probadlo vosotros y ya me contáis. Las alfas de los programas be like. Ah, no, vale, 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 no. Lo que está diciendo también es que está diciendo... O sea, ha dicho en plan de, chavales, cuidadete, que esto puede salir bien o puede salir mal. En general, bien, porque lo he comprobado. Y luego ha dicho que... O sea, hay otro pavo que ha hecho lo mismo, pero para QuickNet. O sea, una movida parecida, pero que ni siquiera dice otro pavo. Vale, le ha dicho, no, ese también lo ha hecho. Y le dice, eh, pero igual no está bien, eh. En fin, las contradicciones. Así que... Nada, eh, esta gente va muy zumbada, tiene muchas horas de cafeína encima. Cuidadito con esta gente. Ojo, porque la gente tiene miligramos de cafeína de normal, pero según Aitor la gente tiene horas de cafeína. Horas, horas. Horas de cafeína. Horas de cafeína. Cuando seas programador sabrás qué significa eso. ¡Claro que sí! Así que hasta aquí ha llegado esta explicación de el proyecto que ha hecho Toast. Ese proyecto para minimizar los tiempos de carga del GTA Online. Y pasamos con la siguiente noticia. Vamos con una nueva noticia, entonces, que me ha encaramado aquí el señor Gaiska. Como hago siempre. Promociones, porque como yo no sé de videojuegos, pues tengo que hablar de lo comercial. Que tampoco sé nada de lo comercial. Pero bueno, esto son las cosas de la vida. PlayStation ha vuelto, ha reactivado una promoción que se llama Play at Home, en el que ahora por un periodo de cuatro meses van a hacer ofertitas y juegos gratis en su PlayStation Store. Y el primero de ellos va a ser Ratchet & Clank, que para los ancianos del lugar les sonará de un juego ya de hace mucho tiempo, pero hubo un reboot, que yo me estoy enterando ahora mismo, en 2016 para Play 4. Y como está la cosa activa también en Play 5, pues en Play 5 también se va a poder jugar. A partir de aquí, desde PlayStation han dicho, pues por un lado, que como digamos que hubo un gran consumo de videojuegos durante el confinamiento, pues querían agradecerlo porque se han llevado una pasta muy importante. Esto no lo dicen ellos, lo digo yo, ¿vale? Se han llevado un pastuki tremendo. Y han dicho, bueno, vamos a agradecer a la comunidad. Y a la comunidad pues hay que agradecerle un poquito con ofertitas. Se hizo también en abril de 2020. Estoy intentando buscar más juegos que van a poner, pero... Ya os los traeremos poco a poco, no os preocupéis. Sí, os lo tendremos que ir contando. ¿Hasta cuándo tendremos este juego disponible, Íñigo? Pues está unas cuantas semanitas, a ver hasta cuándo. La verdad... Creo que lo tienes en el guión. No, es que estoy leyendo directamente la noticia, pero lo tengo en el guión. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que en el guión tenía ya la siguiente noticia que tenía que comentar yo, porque soy así de multitarea. Hasta el 1 de abril a las 5 de la mañana. Así que desde ahora hasta el 1 de abril, descarguen Ratchet & Clank gratis en PlayStation. Y si estáis escuchando esto después del 1 de abril, puede que haya otro juego disponible. Así que id a comprobarlo a la PlayStation Store. Y escuchad el nuevo programa de Game of Thrones. Game of Thrones estará disponible, efectivamente, hasta el 1 de abril de este 2021, a las 5 de la mañana, hora española. Así que informaos, depende de vuestro territorio cual sea, hasta qué hora lo tendréis disponible. Muy bien, pues venga. ¿Algún comentario, alguna cosa? Sí, que esto me recuerda a cierta tienda de PC llamada Epic, que regalan también juegos. ¡Qué chero, pecha! Bueno, a ver, cada jueves a las 5 de la tarde cambia el juego. 5 de la tarde, hora española. Aquí todo el mundo... ¿Play copiando otras cosas? Todo el mundo regala jueguecicos porque es una muy bonita forma de fidelizar. Así que, ala. Sí, pero Play no regala juegos que puede revender en su puta vida. Bueno, pero es lo que te digo, que ya que han sacado un montón de pasta durante este año, pues había que hacerlo de alguna manera. En fin... Eso es verdad. Pues ya sabéis, Ratchet & Clank gratuito ahí en la Play. La siguiente noticia es muy breve para comentar. Algo que ya comentamos hace tiempo, hablamos de este juego. Lo recomendamos. De hecho, el Horizon Zero Dawn ha cumplido 4 años este pasado mes de febrero de 2021. Simplemente el dato ha quedado, los usuarios están muy contentos y es un juego que es muy recomendado por los paisajes que tiene, más allá también de por la historia, que es brutal. Me confirma Íñigo, que por lo visto también le gusta este juego. Así que, muy recomendado. Ya lo recomendamos aquí y lo hemos recomendado en todas partes. Creo en Enredando está recomendado, en Sareanser está recomendado, hemos hablado de él en todas partes. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todo cumpleaños feliz. Efectivamente. Hasta luego. La gente que no haya estado en tomas falsas no habrá entendido esta referencia. Sí. ¿Cómo? ¿Qué tomas falsas? La gente que no haya estado en tomas falsas, ¿sabes? Como si las pusiésemos. Ya haremos algo con eso, Héctor, no te preocupes. No, no, si eso ha desaparecido en los anales del... Ah, es verdad, que Íñigo se ha centrado en borrarla a toda costa. Claro, por supuesto. Íñigo le ha mandado al otro Íñigo que haga control suprimir, ¿eh? No, lo ha hecho él directamente. Es que este Íñigo, el único Íñigo al que hace caso es a Íñigo. El resto de vosotros no nos tiene que hacer ni puto caso porque sois una manga de sinvergüenzas. Que lo sepáis. Aquí está cayendo por todas partes, hacia todos lados y de todas direcciones. Hombre, hombre, ha puesto... Como de costumbre. Haber puesto la de todo el ventilador en el primero, pues yo aquí que he visto una noticia corta y he dicho... Pa, 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 pa. Ahí, ahí. Muy bien. Pues hala. Sorionac. Venga, hasta luego. Feliz cumpleaños. Doom Eternal ya ha generado más de 450 millones de dólares. Bueno, cabe recalcar que este juego salió el 20 de marzo de 2020 y, pues, en sus primeros nueve meses la ha ido bastante bien. Y poco más que comentar. Opiniones del Doom Eternal, Aitor, ¿lo has jugado? ¿Sabes algo? Sí. Joder, si lo he jugado. En mi clase se juega todos los días. O sea, en mi clase nos pasamos jugando al Pokémon Sword, Aitor, al Doom. Joder. No, no, no. En mi clase se la pasan jugando al The Binding of Isaac. Es que es eso. En mi clase se distribuye mucha gente. Está la gente que juega al Doom. La gente que ha empezado a jugar al UpGiro. Hostia. Los clásicos de The Binding of Isaac. ¡Dios! Y luego está. Y luego está mi niño Marco, que ese señor juega a un Tower Defense de Hora de Aventuras que consta que se basan en explotar globitos. Hostia. Madre mía. Impresionante. Es un grande, ¿eh? Impresionante. Eh, eh. No, no. Pero que el pavo se mete unos gameplays que estoy yo en clase en plan atendiendo al profe y le veo al pavo juego. Y digo, joder, qué juegazo. Y yo en plan, ¡la princesa chicle, hijo de puta! Joderazo. En mi clase son los del The Binding of Isaac y hay alguno también con el Super Smash Flash. En mi clase se jugaba empezando por... Bueno, yo en las últimas épocas vi gente jugar al Imperium, pero pasamos por una época de... En tu clase se jugaba al Imperium y al Counter Strike Online. Al Counter Strike se jugó, pero también se jugó a este que es online del gusanito de que tienes que ir cerrando a otros y... ¡Sleadio! ¿Eres ligerio? Sí, es ligerio. Sí, sí. Y vamos, de ahí a cualquier cosa. Si yo he jugado a gente... Yo he jugado a CSI o conozco de tu clase. Increíble. Pero si para eso hace falta concentración. Ah, no, es verdad que básicamente eso es el IBEX 35 versión armas. No, no. No, no, no. Mentira. Mentira. Calo. Como tiene Calo Beauty, se quiere mejor. Y que... Respeta a los mayores. No, respeta, respeta tú que vamos a recomendar en Enredando algún juego interesante. No, y que este sinvergüenza, además, como lo que tenía que hacer era editar vídeo, pues decía, no, está renderizando. Y de mientras se podían a jugar. No, no, sinvergüenza. Que nos confirme nuestro técnico de sonido en prácticas a que se juega en su clase. Estoy haciendo los máster de televisión y me de repente un señor Gutiérrez diciéndome, ¿te echas un PSGO? Pero no digas apellidos, loco. ¿Qué dices? Cállate. He hecho un señor Gutiérrez. Como si no es Gutiérrez en todo el mundo, ¿sabes? Coño, pero no estamos suficientemente localizados ya encima diciendo apellidos. Y también te digo que el tonto ha sido tú que has admitido que ese apellido es el de tu clase. Bueno, en fin, vamos a pasar de esta noticia porque si no, nos van a cazar a todos y nos van a poner un suspenso. Se suponía que esta noticia era corta, esto es impresionante. Increíble. Bueno, Aitor, nos vas a hablar ahora sobre Skyrim, que por lo visto va a tener su propio juego de mesa. Ojo, chavales, que ese viene Skyrim un juego de mesa. Si no tenemos un incidente con que saliese en Alexa o saliese en la nevera, ahora ya queda versión boda. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Alexa? Tú, loco, pero que en mi presencia no fue el de tu. Que estoy rodeado de Alexa. Cállate. Mierda, lo he dicho yo ahora. Mierda. ¡Bien! Cállate. Aquí en Oscar Digital se dice Alejandra, ¿vale? No se dice Alexa. Ya no podemos, ya, si puedes jugar al Skyrim en Alejandra y lo puedes jugar en la nevera, ahora ya lo puedes jugar hasta en la mesa. Eh, que la mofa es con el Doom, no con el Skyrim. Y es que el Model Fuse Games ha anunciado un épico juego de mesa cooperativo basado en el Skyrim de toda la vida. Que será entre una aventura cooperativa entre uno y cuatro jugadores. Y se ha presentado como un avance de la campaña. Y se ha presentado como un avance en campaña en GameFound, que es una plataforma de crowdfunding. Pues chavales, si os gusta el Skyrim, los juegos de mesa del Skyrim tienen pinta guapo porque tiene pinta de aventura gráfica, de narrativa gráfica bastante interesante. Porque es un mundo muy extenso. Y desde aquí, aunque hagáis que no lo ponga, yo voy a hacer otra recomendación de un juego de mesa que va a salir dentro de nada. Que también es basado en un juego de videojuego real. Y es que, Íñigo, además, a ver que este juego creo que te gusta. A ver. Va a salir el juego de mesa del... Chan, 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 chan. Stardew Valley. ¿Qué? Juegazo. No me acuerdo cuál era, creo que lo probé. Pero juegazo. No te acuerdas que te conté el de la granjita esa que te ibas haciendo tú la granjita. Y tenías que poner, ¿qué es la cosa que te gusta? Ese. Ah, mira, sí, 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 creo que algo recuerdo. Pues es un juego de mesa. En plan, voy a hacerme la granjita yo solito. Y a plantar nabos. Bueno, a plantar nabos. Ya que no me regalas la Switch para comprarme Animal Crossing, pues... ¿Qué te voy a regalar yo la Switch, pavo? Bueno, ahora igual me sobraría una Switch, pero no te... Como mucho te la presto. A mí, si no se me buguea la mesa jugando al Skyrim Juego de Mesa, no me gusta. De repente la mesa desaparece y te caes, ¿no? De repente el pie se va a robar por culo y se mueve a la derecha. Me hace mucha gracia que digas eso cuando recuerdo que tú eres el señor que tiene un juego en plan endiosado que se basaba en disparar alrededor de una cosa y que daba los tiros en plan de forma random. Como es un tal llamada al deber. Porque ya no lo voy a nombrar. Voy a decirle llamada al deber. En el de móvil, desde luego, tú disparas a la nab y le das a A. Pero los hitbox en los demás están bastante bien hechos. Bueno... Bueno... No me hagas hablar de... Los hitbox en el resto están bastante bien hechos. Sí, sí. No hay mayor ciego que el que no quiere ver. ¿Qué razón tienes ahí? No soy el único en esta sala que está a favor de esos juegos. Yo solo te digo eso. No, si a favor estoy, pero a favor estoy de que se destruyan. Duras declaraciones. Bueno, Gaiscar, por cierto, yo te lo dije en enredando, pero te lo diré. Perdón. A mí también casi me pasa eso antes. El record increíble. Pero te voy a decir una cosa. La cuerda pareja no está destruyendo. No estaba rompiendo. La cuerda pareja la hemos tirado ya. La estamos reconstruyendo para volverla a tirar. La hemos reventado. Ya estamos por el culo. Te digo una cosa. Te digo. Estoy harto de que te dediques solo a recomendar putos shooters. Pues ya te recordaré otra cosa. Third Person me la suda. Los putos shooters me tiran hasta los cojones. Empieza a recomendar Super Marios y juegos de granjitas. Bueno, perdona. Perdona. Habla el que le digo. ¿Quieres recomendar algo? Y cada vez que digo eso, tiene la palabra Mario en su nombre. O Super en su nombre. O Super Mario en su nombre. Family Friendly. Family Friendly, pero varía un poco de juegos. No, Family Friendly. Todo el rato hay que ser Family Friendly. Nos hacemos una granjita en estas, Family Friendly, tú y yo, y los dejamos a estos en paz. Sí, sí. Pokémon versión ascendado. Para que me plante los nabos. ¡Hala! Eso ya lo hizo Supercell con Hayden. ¿Y qué? Más te gustaría a ti que te plantase los nabos y sobre todo los pepinos. Sí, sí. Y los pimientos también. La cara de Íñigo lo dice todo. Otro Íñigo, por favor. Vete poniendo música. Haz de casa. Haz de casa. Y aparte, dime Íñigo. Ah, me toca, no me toca a mí. No, no, te toca a ti. Me toca a mí. No, tú eres la siguiente. Te falta que el niño haga la noticia, o sea, distribución de noticias, vamos a distribuir. Aitor, venga, habla de Skyrim, juego de mesa. Vale, Íñigo, habla de un juego que le ha jugado en su puta vida. Also Guys K. Voy a hablar de una consola a la que ni siquiera había nacido cuando existió. Perdona, yo he jugado a la PlayStation 2 porque tenemos cumpleaños por duplicado. Hemos dicho que el Horizon ha cumplido cuatro años y la PlayStation 5 ha cumplido el pasado 4 de marzo. 21 años, se lanzó en el 2000. Cumpleaños, feliz, cumpleaños. Esto no tiene que parecer it, eh, digo. Yo sigo en fondo así. Se lanzó el 4 de marzo en Japón. A día de hoy sigue siendo la consola más vendida de la historia. Cumpleaños, feliz. Pónme un doble mood. Pónme un doble mood. No, no, no. A eso no le hagas caso. Sigue siendo a día de hoy la consola más vendida de la historia y fue la ganadora de la generación de las consolas de 128-bit. Arrasando a competidoras como la Dreamcast, la Xbox y lo que más me ha sorprendido, la Gamecube. Con el éxito que ha tenido la Gamecube. ¿Qué? Si la Gamecube no vendió nada. Pues la Gamecube hoy en día vende muchísimo. Hoy en día lo que quieras. Hoy, porque la venas trágica es lo que tiene. Por eso también Mario y Pokémon venden, aunque sean mierda. La PlayStation 2 cuenta con 4218 juegos exactamente. Y recibió exclusivos, exclusivos actor, exclusivos. Como el God of War, el Silent Hill 3, Final Fantasy X y XII o Shadow of the Colossus. Y también ha recibido multiplataformas como GTA San Andreas. Juegazo, titulazo. Y hasta, esto es una de las mejores noticias que he visto en mucho tiempo. Y es que hasta 2018, Sony no descontinuó la PlayStation 2. Se ha tirado 18 años en activo. Cosa que no han hecho con muchas otras consolas y con muchos otros juegos. Y me parece un logro brutal. ¿Aitor has jugado a la PlayStation 2? ¿Qué clase? ¿Qué clase falta de responderte, Gaiska? Sí. También te digo. ¡Aitor, exclusivo! ¡Aitor, exclusivo! Cosas con las que me tira Biff, Gaiska. Esto. O sea, literalmente... ¡Exclusivos de PlayStation! La habitación no se queda corta. Sí, sí. Luego y luego Gaiska. Es que... Es que te he dejado muy mal. Es que Biff, es que Biff. Venga, ataba por culo. Iván, ¿has jugado tú a la PlayStation 2? Sí, algún juego sí he jugado. ¿Recuerdas cuál? En la PlayStation como tal, no, en un monador sí, juega a Kingdom Hearts. Pero como tal, la PlayStation 2 no ha llegado a tocar. ¿Iño, o tú eres de la generación de la PlayStation 2? Yo tengo la PlayStation 2 en mi casa. La tengo en un sitio prominente, además. Y de vez en cuando incluso la enciendo y todo. Yo, lo que más jugó en la PlayStation 2, sin duda, fue el Fórmula 1 2005. Que era un juegazo, pero un juegazo, vamos, de lo mejor que se ha hecho de Fórmula 1 en consola. Porque luego lo hicieron para la Wii y eso ya fue otra historia. Pero vamos, prueba de ellos, lo de los 18 años. La Play 2, durante cierto tiempo, vendía sustancialmente más que otras consolas la Vita cuando estaba en Japón. La PlayStation Vita, creo que fue bastante fracaso. Y tampoco, creo que llegó hasta una época en la que vendía más que la DS. Sí, 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 sí. O sea, pero... O sea, pero vendía más que la DS y la PlayStation igual tenía como 17, que sea, 15 años o así. Y la DS tenía como 3 y vendía más la Play que la DS. Sí, sí, o sea, una cosa terrible. La Play 2 es la mejor consola de la historia y no hay debate. Discrepo, yo discrepo. Perdona, no subas aquí la música, yo discrepo. No, si es objetivo, para mí tampoco es, para mí tampoco es, subjetivamente. Pero si es objetivo, objetivamente es la mejor consola de la historia. ¿Por qué? Objetivamente. Porque es la consola que más beneficio ha obtenido de todas. Casi prácticamente es la consola más longeva casi de la historia, que más esto. Y además es la consola con más, no títulos, pero con más juegos premiados que ha tenido ninguna. Pero es que tienes otros datos para medir, como por ejemplo, si mides por número de ventas, tienes a la Wii bastante por encima de la Play 2. Entonces, no sé yo, igual de su generación la ganadora seguro, pero de toda la historia, no lo sé. Pero Íñego, tú a la hora de decir los números de la Wii, ¿estás contando también la Wii, la Wii Mini, la Wii U, todo eso? No, no, la Wii U no, la Wii U seguro que no, la Wii Mini no sé si... Sigue siendo, no, Íñego, ha vendido más la Play 2, eh. Dame datos, dame números, dame cifras. La Play 2 ha vendido 157,68 millones, mientras que la Wii se le ha vendido 101. No, no, ni de coña, ni de coña, porque si encima la han sacado hace 3 años tampoco, nada falta. No lo descartes, que de aquí a un futuro sí que lo saquen, pero de momento no. O sea, quita, quita. De aquí a... Yo qué sé, de aquí a 15 años, 18 años, sí que la sacarán, yo creo. O igual antes. De momento, tiene la Play 5, déjales con eso. Pues ahí nos queda entonces la reflexión sobre este cumpleaños de la PlayStation 2. La verdad es que no sé con qué voy ahora, a ver, vamos a ver. Ah, con un sistema antichito. ¿Qué noticias me pones, amigo? Íñigo, estás perdidísimo. Estoy, estoy, hoy que no estoy, estoy a lo que hace Íñigo, estoy a mirarle el geto al señor Mañón, estoy a mis cosas. Entonces, en fin, no sé qué estás haciendo. Por favor, Íñigo, en posproducción pon estos gestos de mierda que está haciendo ahí todo. Corazón, corazón coreano. Ay, corazón coreano, eso es un corazón coreano. Repítelo, por favor. Íñigo, ¿y tú eres zoomer, tío? Corazón coreano, hombre. Íñigo, ¿y tú eres zoomer, tío? Bueno, como chasquear los dedos, pero con el pulgar. Es que eso lo puedo hacer con la derecha, con la izquierda no me sale. Y van, a cámara. En fin, tienes un momentazo aquí, Íñigo, para editar, para pinchar todas las cámaras. Increíble, bueno, vamos a hablar de Nubo Anti-Cheat, que es un sistema de antitrampas desarrollado por Irdeto, que, en fin, iba a meter un chiste con este nombre, pero es que no se me ha ocurrido. Terrible, lamentable. Que llega ahora a Play 5 para evitar que, pues eso, la gente haga sus cositas con los juegos multijugador y hagan trampas. Realmente esta empresa desarrolla dos sistemas, el antitramp, el antitamper y el antichit. El antitamper es el anticopia, y con el anticopia, pues, todavía no están, no están todavía ahí, digamos, pero con el antichit, sí. Este sistema, en su momento, voy a mirarlo en mi otra página, ahí. Comenzó con el Doom Eternal en marzo de 2019, pero dijeron como que, espérate, vamos a quitar esto, que funciona muy mal. Y ahora mismo está presente en más de mil juegos, entonces, pues como que, en su momento funcionaba muy mal, y luego ya lo mejoraron, básicamente. Y dicen que no tienen un impacto negativo en los juegos, así que habrá que creerles. Bueno, sí que es verdad que, a lo largo del uso de este sistema, se ha demostrado que ese impacto negativo está ahí, sea mayor o menor. Sí. Y, personalmente... Solo hay que ver el impacto que tuvo en el valorat, el sistema antichit. Eso te iba a decir, justo con eso iba ahora, porque, de nubo, sí, pero es que Riot Vanguard, cuidado, eh. Cuidado con Riot Vanguard. Hostia, es que... Sí, pero es que, por ejemplo, mucho de nubo al principio... Riot Vanguard es meter otro Firewall en tu PC, literalmente. Sí, es que de nubo, en sí, cuando se empezó a implementar hace un año o un año y medio, no me acuerdo exactamente, yo me acuerdo porque antes sí que era más un poco piratilla de videojuegos y tal. Sí que es verdad que cuando... Lo sigue siendo, no nos engañe. Ay, Gaiska, cómo te gusta sacar mis entresijos, de verdad, de verdad, Gaiska, así no se puede, eh. Eh, a lo que iba, eh, antes, pues muchos juegos, por ejemplo, algún Resident Evil, el Resident Evil 2, o otros títulos, por ejemplo, esos, ¿no?, que mencionó, por ejemplo, pero sí que tenían un impacto bastante significativo y muy importante a la hora de añadirle de nubo. Y muchas compañías, al ver que al añadirle de nubo y muchos jugadores se quejaban, lo que hacían era cambiar el sistema anti... vamos a decir, anti-tampas o anti-pigatería, porque, eh... Hacía que el juego, pues, eh... fuese, pues, como mucho peor y la experiencia del juego fuese menos disfrutable. Sí que es verdad que este aspecto de nubo se veía más en lo que es la plataforma de PC que en la plataforma de consolas, ya que en el PC es más fácil y todo el mundo sabe cómo piratear un juego que no en una play que te tienes que gastar, por lo menos al año, bastante dinero en juegos y más si son triple A o juegos de grandes compañías. Entonces, al final, lo del de nubo se ha visto mucho más en PC que en lo que son plataformas de consolas. A mí parece, no sé qué opinan el resto. Pues sí, o sea, a fin de cuentas el impacto que verdaderamente ha tenido ha sido en esa parte, en ese aspecto, pero también hay que decir que el hecho de que les deje implementar en la PlayStation 5 a los desarrolladores este tipo de sistemas, mientras no tenga un efecto negativo en los juegos, es bastante recomendable que se utilice. Y además que eso puede evitar muchos problemas que ha habido ya en el pasado. Vamos a mencionarlo ya de nuevo, el Call of Duty Black Ops 2, por ejemplo, que ahora mismo está lleno hasta arriba de hackers que no puedes entrar a una partida sin que te haquen. Esto es PlayStation 3, no 4, pero aún así, el hecho de que permitan implementarlo puede ser algo muy beneficioso para los jugadores que verdaderamente lo que piden son recompensas por experiencia y por verdaderamente meterle horas al juego porque es un juego que te gusta. Así que yo creo que es algo muy positivo. Aitor, no sé qué opinas tú. A ver, el problema muchas veces con los sistemas anti-cheat y anti-tenovo y como has dicho tú, el caso de Riettrain, es un poco el nivel de control que tienes sobre tu ordenador. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es meter otro firewall a lo que me cuentas. Claro, y es meter un firewall que puede ser lo intrusivo que quieras. Entonces, ese es un problema porque yo conozco algún caso que he leído por ahí en prensa, etcétera, de sistemas de personas que no hackean el ordenador, sino que hackean directamente el sistema anti-cheat, lo cual hace que el usuario haga la mítica de clicar en acepto términos y condiciones y el pavo prácticamente le deja la puerta abierta a los ladrones. Es decir, los problemas de los sistemas anti-cheat es que sí que es verdad que ayudan al usuario a la hora de jugar, etcétera, pero muchas veces son tan intrusivos en tu ordenador que también puede ser un problema de ataques externos. Que si una empresa, no existe más seguridad de que encriptadísimos y la hostia de duros, pero sí que es verdad que una empresa así puede suponer, o sea, es un problema. Y muchas veces no entiendo, por ejemplo, los sistemas anti-cheat para partidas locales. O sea, para juegos locales no entiendo por qué hay un sistema anti-cheat. Es lo que nunca entenderé. Supongo que será para que no puedas pasarte el progreso por el culo y directamente pasarte al cien. Sí, te quiero decir, pero ¿qué ganas? O sea, te has costado 50 pavos en un juego y te lo pasas en un B en 30 segundos. ¿Qué ganas? No ganas nada. O sea, ¿qué te quiero decir? Ya. Entiendo que como tu jugador, pues hay competitivos, te basas en aspectos en plan de rankings, etcétera, entonces sí que es verdad que no tiene gracia. Pero en local, o sea, ¿qué ganas por que me pase el Pokémon en 5 minutos que en 2 horas y media? ¿Es lo que te quiero decir? Sí. Pues para ahí vamos. Y le estoy dando permiso a un sistema que no me afecta a nada porque lo juego en local, que es totalmente intrusivo. Entonces, yo sí que es verdad que al oyente o al espectador le recomendaría que tenga mucho cuidado con los sistemas anti-cheat y los permisos que le da y que le dé un par de vueltas a lo que le deja el trono a su ordenador porque al ser tan intrusivos... cuidado. Aparte de que hay muchas veces que directamente lo que hacen es tirar de todo lo que pueda parecer peligroso, quitarlo directamente. Y el ejemplo de esto es cuando se hizo Valorant famoso y empezó a streamearlo todo el mundo, un pavo, cuyo nombre no me acuerdo, que conectó el móvil al ordenador para cargarlo y le sacó de Valorant y le quitó la cuenta. Y tuvo que quejarse para recuperarla, pero le quitó la cuenta porque directamente como detecta que es un sistema que estás conectando al ordenador y que puede contener archivos que pueden ser peligrosos sin siquiera revisarlo y nada, porque obviamente no tiene permisos para ello, te lo echa atrás. Y es algo que no me parece muy lógico, o sea, no puede estar revisando carpeta por carpeta si tienes archivos intrusivos o no. No me parece lógico y no me parece nada que... Si además, cuando cayó la beta del Valorant, mucha gente, o sea, mucha gente que tiene alto conocimiento de informática, insistía a la gente de que si quieren jugarlo haya ellos, pero que tengan cuidado porque el nivel de intrusismo que tiene el Valorant es muy grave. Si el vanguard se te mete hasta el core, o sea... Si. Y la gente decía, allá tú bajo tu responsabilidad, o sea, lo que te quiero decir. Si. Y porque arreglaban ese bug, si no, creo que no iba a jugar nadie al Valorant. Pero Riot Vanguard sigue siendo muy intrusivo y a fin de cuentas el Valorant es un juego competitivo y si quieres ser competitivo tienes que tener el Valorant. Si quieres jugar en competitivo de Valorant tienes que tener el Valorant y es lo que hay y el Riot Vanguard quiere saltarte. Por ejemplo, yo ahora mismo no podría jugar, si yo jugara la beta del Valorant, no podría jugar al Valorant. ¿Por qué? Porque tengo la cámara puesta, tengo el mando puesto y me estaría... O sea, y Riot directamente pensaría que esté haciendo un cheat. O sea, ¿qué hay que decir? Joder. ¿Cómo estamos? Así es el panorama. Así que teniendo en cuenta cómo está el sistema ahora mismo de los sistemas anti-cheat, de esto de nubo que lo ha implementado en los sistemas de Playstation 5, la recomendación es tener cuidado. Parece que esto no es de nubo. Madre mía. Ah, vámonos. Ya está. Íñigo 2, por favor, quita esa parte. O sea, ahí es lo... No, no, no. Cancelamos, cancelamos y subimos música. Aquí no se quita nada, pero si sube, sube. Bueno, continuamos con los mandos raros de Playstation 5. Vamos a ver qué noticia me ha dejado nuestro querido director Gaiska. Oye, estamos, vamos, metiéndole... Sí, sí, hombre. Por todos los lados porque es como... Y me da igual, yo estoy feliz porque estoy en Bilborroc haciendo un programa. Escúchame, literalmente es... No es... O sea, este programa ha pasado de comentar videojuegos a ser una extensión de videojuegos de un poco de todo. Y aún así llevamos una hora ya aquí en grabación. Una hora y siete minutos. Efectivamente. Porque Iñigo y yo te damos contenido. Básicamente. El salseo, todo el salseo. ¿Acaso Iñigo ha hablado aparte de... Al principio? Yo he hablado un poco de lo justo para... Y hablo mejor que tú también, te digo, así que... ¡Oh! Eso es grave. Que se note la carrera de periodismo que no tienes, Iñigo. Eso es grave. Que diga que yo hablo mejor que tú. Telita. Telita, ¿eh? Porque... Iván, prosigue con tu noticia. Sí, estaría bien, ¿no? Muchas gracias, chicos. Venga, continuemos. Bueno. Sony ha patentado un sistema por el cual podrás usar prácticamente cualquier objeto cotidiano que encuentres en tu casa como mando. Incluyendo un plátano. Pero a ver. Pero a ver. Y se ponen también ejemplos de naranjas, además. Sí, sí. No, no. Si ya no es el caso de que jugamos con frutas. Es que vete a saber con qué va a jugar la gente. ¿Qué es lo peor? Hostia. No, no, no. Me acaba de venir a la cabeza. No se me había pasado por la cabeza hasta ahora. ¿El qué? ¿Tú qué crees? ¿Con qué puede jugar la gente, Iván? Hostia, con una banca. Joder, no, tío. ¿Con una flechipolla? Sí, con un dildo. Gameplay con el Satisfyer. A ver, chicos, family friendly. Family friendly que estamos en YouTube. Family friendly. También estamos en Twitch que es no family friendly. Jugando aquí, jugando al Fortnite con subs y... Jugando al Doom Eternal ahí pegando escopetados a la cara del demonio con un plátano en la mano. Es que mira, si ya Inigo se queja de que en el otro programa que graban Gaiska se lo habla de shooters, lo siguiente que voy a tener que aguantar es Gaiska jugando al counter, al Black Ops 2 que estamos jugando, con Naka y gritando más todavía. Hostia, pero a ver, Sony, ¿tú qué quieres? ¿Que yo me corte las venas? Hostia, espera, ya vamos a poder hacer la mofa, voy a jugar con tu cabeza, directamente le pones los sensores en la cabeza y esto tira. Ahora con este nuevo mando, la tirada del ca... Ahora con si puedo jugar con un plátano, la tirada del cable de clásica de Willyrex, ¿qué será? Comerme el mando. Digo, me cago en tu puta madre, gole en el FUT Champions en el 95 de volea de un regote. Nada, me cago en el plátano, estaba por culo, no juego más. Inigo está que no puede, bueno. Espera, ¿vas a poder jugar, si le ponen los sensores, vas a poder jugar con una PlayStation 5 a la PlayStation 5? Sí. ¡Dios! Yo me imagino que empiecen a aparecer vídeos del rollo Super Mario 64, 120 estrellas con un plátano. No, 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 entre paréntesis y con un plátano, entras de discos, acaba mal, entre paréntesis otra vez, termina llorando. Y Peña diciendo, no, pues yo lo he hecho en 5 minutos 84. Y le ves con el plátano, uuuh. Pero el plátano, ¿en qué punto de maduración estaba? ¿Era un plátano canario o era una banana? Ojo, cuidado, eh. Hostia. Y ahí empezamos en los subrankings. ¿Para qué vas a querer un mando de estos de volante de Logitech G903 cuando tienes un puto plátano y puedes girarlo haciendo de volante? ¿Un puto plátano o un frisbee? Jugando, jugando, jugando a, yo qué sé, jugando al... Buah, es que ahora no me sale a ningún juego, tío. Ya se ha bloqueado. Microsoft Flight Simulator con un estuche, tío. Hostia, fue la broma, eh. Jugando al... Jugando, jugando al... Jugando al de las tofasco a mi abuela. No se lo escojo. Con tu abuela, literalmente. El mando, sí, sí. Se está echando a... La yaya se está echando a la siesta y le ponen los sensores encima. Ay, madre. Sigue igual, sigue. Eh, ahora ya vas a poder engañar a tu madre porque puedes estar jugando al... Yo qué sé, dadme un juego. Al Fallout. Un Fallout. Puedes estar jugando al Fallout con los deberes de matemáticas y cuando venga le digas, no, mira, estoy haciendo los deberes... Con el libro de guisarte, ¿no? Esta es la mejor noticia del mundo. Hostia. Hostia. Me acabo de imaginar... Me acabo de imaginar una cosa. Bueno, verás. Verás, esperate. Y es la peña jugando, poniéndose los sensores en su plátano, mientras se toca la zambomba y diciendo que está haciendo así un gameplay. Estaba corriendo y dando vueltas. Madre de Dios. Esto está empezando a ser muy explícito. Jugando, 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 jugando al Wii Fit, no te esperas como. ¡Adiós! Íñigo, me vas a tener que poner en YouTube y en Twitch que más 18 para ver el contenido. Lo siento mucho. Menos mal que eso no lo gestionas, él lo gestiono yo. También me lo vas a tener que poner. Sí, es que va a ser muy confuso esto de que digáis Íñigo y miréis a uno y no al otro. Ya, bueno, yo lo acabo de mirar. Cada uno hacemos cosas distintas, en fin. Yo miro a tu media cara. Esta noticia ha sido lo mejor del mundo. Hemos sacado los mayores chascarrillos del maldito programa. Me encanta. Aitor, por favor. Sí, que Aitor, por favor, que entreténme payaso. Acabas de hacer que tenga que poner un plus 18, un botón de plus 18 en el streaming, tío. Un botón. Un botón que no quiere decir. Tengo más de 18 años. Espérate, espérate, espérate. Eso quiere decir que entonces no puedes ver tu propio programa. Efectivamente. ¡Ja! Que justo era lo que te iba a decir. Vas a hacer que tenga que poner un botón de plus 18 en el streaming que se lo puede saltar hasta un bebé de 3 años que sepa darle a una pantalla. Vaya, vaya. No, 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 no. Vamos a ir donde tu ama y yo vamos a decir que no te deje de ver este streaming, que es de mayores. ¿Quién pensó que los límites en las páginas web no servían para nada? Me acuerdo que salió una noticia algo así hace tiempo que un pavo que grababa algo y no podía verlo después porque era para mayores de 18. Pero lo grababa él porque era menor de edad. Pero le das al botón. No, 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 pero que por ley que no podía hacer algo, no sé cómo era. Bueno. Que no podía hacer algo que había hecho él mismo. A ver, Gaisca, tú técnicamente, ya que vamos por donde íbamos, tú técnicamente no podrías tener tus propios nudes. Porque técnicamente es pornografía infantil. Entonces... ¿Quién ha dicho que tenga mis propios nudes? ¡Buf! Y ni enviarlos a nadie, ¿eh? Ni enviarlos a nadie. ¿Quién ha dicho que los tenga? Si los tengo, ¿cómo los voy a mandar? ¿Quién ha dicho que los tenga? Que si estás ahí haciendo el ligoteo con cualquiera, no, no puedes. Haciendo el ligoteo, que viejo me ha quedado eso. Íñigo es de la misma generación que todos los presentes en esta sala y en esta llamada. Madre de Cristo. Haciendo el ligoteo en un guateque, comando unos fresicolas, no, Íñigo, unos gincales. No, unos destornilladores. Unos destornilladores. No, 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 destorni. Unos destornilladores mientras bailamos la macarena que acaba de salir. Sí, mientras bailamos la macarena con mucha marcha. Vámonos, venga. Impresionante. A toda mecha, a toda mecha. Vale. Nos has dejado hasta sin música, nos has dejado sin mic, nos acabas de reventar el programa con esa canción. Una puta mierda. Esto ha sido brutal. Héctor, por favor, vamos a cambiar ya, por favor, por favor. Cambiar de colaborador, ¿no? Sí, y la última noticia que tenemos hoy es, hoy, hoy en un poco de todo, Ayan Neo, la primera consola con forma de Nintendo Switch Lite, voy a decir, ha recaudado 2,5 millones. Hace un año de ellos se unaba con lanzar en el mercado el Alienware Confed UFO, que es la misma idea, y ha comenzado a asociar mediante la plataforma IndieGoGo. O sea, básicamente es un PC con forma de consola, que no puedes hacer nada porque no te abre ni el Word. No, 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 perdona, disculpa, disculpa, disculpa. Aquí hay que venir informado de este programa. La consolidad en cuestión se ha visto en vídeos, es cierto que de prototipos, pero se ha visto en vídeos, y es bastante solvente, no mucho, pero bastante solvente. Pero que tengas un PC solamente para poner juegos en una consola, ¿qué sentido tiene? Coño, pero no me puedes decir que con un Ryzen 5, ahí, punto para Iván, con una GPU radio en Vega de 16 gigas, doble punto. No, 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 eso ya no... Y sobre todo, con una pantalla que solo tiene 800 píxeles de alto, pues a ver, esto te mueve cualquier cosa a esa resolución. No, a ver, que la consola está bien, o sea, decir, que esto está bien, pero que me digas que es un ordenador, es un poco, ¿sabes? Venderme la píldora, es decir... Es una consola con Windows, es una consola con Windows, me encanta. ¿Quién lo ha dicho que no puedo yo coger una Switch y meterle Windows? También. Por poder, es decir, es que me lo ponen como un PC, pero no puedo ir a Word, no tengo Google, ¿sabes? ¿Te imaginas tú con los Joy-Cons ahí en plan, hoy vamos a hacer la sintaxis verbal de este texto? Para eso existe el dictado por voz. ¡Dios! Modernizate. Y eso explicaría también por qué Gaisca escribe los guiones como se escribe. ¡Ay, guau! Si prefieres, hazlos tú, guapo. Si prefieres, me voy y te dejo sin programa, guapo. ¿Por qué tú te vayas? Tranquilos todos. Tranquilos todos, tranquilos todos. Tranquilos, 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 tranquilos. Ya vale, voy a cortar yo esto. Eh, la inversión mínima que des de esta consola es de un terabyte costando 731 pavazos. Y aseguran que debería ser capaz de ejecutar juegos como el Cyberpunk 2077 a unos 30 o 60 FPS, que básicamente vas a ver al mexicano disparar. En 720p, en 720p, porque esto no va a dar problema. Y al día siguiente, después de dormir, hacerte un café, cocinar y todo, te llega a tu casa y dices, ah, es para allá. Y eso es todo lo que tenemos para ofrecerles hoy en Un Poco de Todo barra Gaming Room. Muy bien, eh, ya que no he podido... Dejen like, suscríbanse y nos vemos en próximos videos sobre un poco de todo. Muy bien, ya que no he podido... Aitor no es latinoamericano. Ya que no he podido hacerlo disimulado, eh, Gaisca, te pregunto, ¿tenemos recomendación hoy? No, hoy no contamos con recomendación. Vale, pues mira, Iñigo, vamos a poner el jingle y luego vamos con la música de despedida. ¿Qué os parece a todos? La gente que yo he escuchado con Gaming Room ya lo sabe, así que vamos con esto. Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom.euscadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom-ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Pues hasta aquí ha llegado este episodio caótico como siempre, pero este es el pan de nuestro cada día y nos encanta a todos. Y si no os gusta, no escuchéis Gaming Room, pero nosotros vamos a estar aquí dando la carga. Muchas gracias, Iñigo Sendino, por comentar noticias con nosotros y por estar también de profesor. Gracias, Iñigo, técnico de sonido, por hacer este trabajo. Iñigo prácticas. Iñigo prácticas. Iñigo becario. Iñigo becario. Chiringuito de jugones, be like. Aitor, gracias por estar con nosotros también desde más de 500 kilómetros de distancia. Nosotros cambiamos de lugar para grabar, pero tú no. Y prosigues aquí con nosotros. Estoy en mi casa más a gusto en pijama que nadie, chaval. Y Iván, gracias por venir también una vez más aquí. Y venir a este caos constante, como suele serlo. Y también nos queda dar las gracias a Bilbo Roque, al Ayuntamiento de Bilbao, porque sin saberlo ellos y sin autorizar nada previamente, pues nos han dejado esto. Pues gracias. Y gracias también, como siempre, a Miquel por el trabajo que hace en la producción del programa. Así que, hasta que he llegado a este 25º episodio, algo más largo de lo normal me ha sorprendido hasta a mí. Algo más largo, o sea, el estándar que tenía que ser. Efectivamente, el estándar que tenía que ser desde el principio, que no lo habíamos conseguido hasta ahora. O sea, marzo de 2021, chavales. Ole. Así que nos veremos de nuevo muy pronto. Hasta entonces, queridos gamers. Jugad mucho y sed felices.